Muy buenas noches a todos, pronta recuperación para esa niña, soy vecino del barrio, ojalá quien corresponde tome cartas en el asunto y solucione el tema de la estructura, particularmente de las escaleras y también de los balcones de este barrio populoso como es el barrio Mujeres Argentinas o Golf Club. Ojalá se pueda solucionar esto para evitar que la próxima vez sea una tragedia aún mayor. Pero bueno, vamos a hablar de deporte porque Sarmiento hoy presentó su tercer refuerzo, Sarmiento que va a jugar mañana, finalmente se presentó Mariano Martínez, no es el actor, como me preguntaron varios durante todo el día, no es el actor, es un jugador que viene de Racing de Córdoba, que es un volante creativo, muy buen futbolista, en Racing le fue muy bien realmente. Y bueno, hoy fue presentado en el Club Atlético Sarmiento y Mariano Martínez, nuevo futbolista de Sarmiento, decía lo siguiente en sus primeras sensaciones con la camiseta del decano. Estoy muy contento con la llegada, el club se lo ve fenomenal, un club lindo, un club que tiene aspiraciones lindas y bueno, venimos a un compromiso muy importante. Tengo 31 años, vengo de Racing de Córdoba y soy volante, puedo jugar interno, por afuera, enganche. Sí, conozco la categoría, la he jugado y bueno, la verdad que tiene un equipo bárbaro, es lo primordial por lo que uno se decide venir y bueno, esperemos pelear arriba. Sí, sí, tuve contacto con Leo, la verdad que muy bien las cosas que me dijo, lo que hemos hablado y bueno, es muy importante estar de acuerdo en el trabajo para poder ejecutarlo de la mejor manera. La presentación con la camiseta de Sarmiento de justamente Mariano Martínez. El otro refuerzo es Matías Montejano, Franco Lego también llegaría al club Sarmiento, un Sarmiento que entrenó esta tarde, que quedó concentrado allí en el club para el partido de mañana 15.30 con transmisión de Radio Nordeste. El árbitro para el partido de mañana será José Darío Sandoval de Concordia y también ya se conoció que Sarmiento va a jugar el jueves 23 en Salta a las 22 horas con arbitraje tucumano. Nelson Bejas será el árbitro principal para Central Norte de Salta, Sarmiento el próximo jueves 23 a las 22 horas. Otra información que tiene que ver con Forever, hubo cambio de horario para el partido de Forever que va a jugar el miércoles 22 por Copa Argentina, en principio estaba previsto el partido a las 18 horas, se va a jugar 21 a 15, 21 a 15 va a estar jugando Forever ante Talleres de Córdoba por los 16 avos de final de la Copa Argentina, miércoles 22, 21 a 15, nuevo horario para Forever Talleres, Talleres Forever en el Padre Marte Arena de Salta. Ahora continuamos nosotros aquí en Noticiero 9 Edición Central con más información.